Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Estamos aquí de vuelta En un nuevo este Nuevo video, esta vez Inicemos una nueva serie en Fortnite Super Mario 3 de World Más Bowser Fury Antes de nada les voy a decirte Este juego de Mario pues Si yo he jugado Pero no lo he terminado Osea jugué nada como te Y aparte de Y aparte de este Osea del primer mundo desde nivel 1 Hasta el primer estudio de Bowser Y de ahí nada De ahí nada Entonces vamos a ver todos los fans porque Al fin de este Tengo la oportunidad de De jugarlo Esta vez en Switch Ahí está pues vamos a unirnos Vamos a hacer este Mario De hecho Si alguien me interesa este Pues Eh Pasarse este Juego este En 100% pues Necesitan este Jugarlo con todos los personajes Osea En estos tenemos a Mario Puesto Osea Peach Toad Osea Los seis Estos peoros se van a ir desfloteando más Ahorita pues Vamos a hacer la aventura con Mario A ver si eso te pasa Oh Yeah Mario time Vamos a iniciar, y ahorita, espérate, este tiene mucho apoyo, eh, porque es nuevo juego, bueno, entretumbia es nuevo juego, porque, pues, te viene una expansión nueva, una nueva aventura de Mario, y lo mejor, empiezo con este, con el 3D World. Uh, te paso una cubierta transparente. Jajaja Uy, espera, está pasando algo. Mira, muchos objetos. No vio nada. Te necesita ayuda, dice. Te deteo, se robó a sus amigas. No, no, no... Te paso, no. Loser! Oh, me atrapó! no oh me ah ¿Qué onda? Oh estábamos con a rationale 것을 acercar No pues, entonces es diferente de 3D, así que puedes volver libremente por mi mundo. No, primero vamos a ver esto de aquí, a ver ustedes. Pero si en este juego, en 3D soy bastante bueno, en cuanto a los actos. Entonces podemos iniciar el primer nivel. Pero si tengo las doncillas 3 estrellas, eh. Vamos a ir. Este es el Torrer. Ahí, ahí sí. Y ya está ahí como traje. No, 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 no. No tengo nada de termos. No tengo otro más. No tengo que ver. Parece que no hay nada por ahí. No, no parece que tenga nada. Ok, ya Ahí estaba ya Estoy estudiado Esto así No te decía, no te decía si es esto, no Ahora vamos a ver, esto es una cosa que tienes que hacer Entre esto es atrapezo, yo No, Mayu Listo Ahora, si no Arturo May No, no, fea, no, ahorita hay cosas ahí Yo voy a estar ahí en esa tubería Vamos a ver, hay algo de los hijos No, pero Mayu dentro de tu boca No, 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 no Aquí está, aquí está Aquí está Vamos, vamos Ya si, listo Completado 7 minutos ya, nos tomamos 7 minutos en este nivel, es en serio? Oh wow Pues trato nos va a pasar otro nivel eh Es ahí, 3 estrellitas, jote, eh, nativa y padecer este, pues necesitas este, estrellitas, a ver, ah mira, lo típico de los mayos, siempre, el segundo nivel tiene, tiene ser este, subterráneo Let's go Está muy padre, eh, hay que tener fuego, eh Oh! Caio! No, no, no! Oh, Dios, te faió a sonencia No, no, no! No, 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 see, está si No! No! ¡Adi, ahí está! ¡Vamos! ¡No! Todavía se hizo un destonte ahí donde te pones un... Cuidado de lo que pasa Ay Dios Ahí está Perfecto, 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 perfecto Todo haciendo bien No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No, mío! ¡Puedo atrever! ¡No, mío! ¡Puedo atrever! ¡Puedo! ¡Puedo caer yo! ¡No! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ups! ¡Ejejejeje! ¡Hejejeje, lo he visto, lo he visto! ¡Ejejejejeje! ¡Ejejejeje, lo he visto, lo he visto! Pero si uno de estos te daba, vamos muy rápido y este, cruce el personaje Oh, te voy a empezar Ay Ahí está, mira ya, de rápido Ahí está, ahí está, ahí está, está, está Pero tengo otro nivel completado. Perdimos, pero no está nada mal. En este tiempo tengo jugado a Mario, este. No sé si se dan punta de ti, o sea, como te va más rápido los personajes. Ya tenemos esos ahí, pero primero vamos a hacer todo como siempre. No te quiero. Voy a elegir el otro de la pequeña. Ay, qué buena onda. Voy a elegir estos tipos cuando tengo otra estrella. ¿Qué tal? ¡Excelente! ¡Está completado! Voy a elegir este nuevo nivel. Voy a elegir este nuevo nivel. Así es, hacia encima de la montaña. Voy a elegir este juego de las 4, por si no tiene buenos amigos. Obviamente, pito Eh, te he visto Cuidado Oh, 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 oh Oh, oh, dei Oh, otter Ahí está Ah, entonces Debe estar atrás Debe estar atrás Debe estar atrás Debe estar atrás No, 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 no No me ocurrir No me ocurrir No me ocurrir Och. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 . Ya soy fratis, fratis fratis Te lo sillió Simea ¡No! No No veo por requires vamos a ver con el 3 vamos a ver la primera ya tenemos y la segunda también ahora la tercera está terminando vamos a ver y la tercera en realidad y la tercera 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 vamos a ver y la tercera ¡hasta! ¡Ahí está! ¡Tengo todas! ¡Nada más! ¡Uy! ¡Hay tantas veces! ¡No sé! ¡Te pasa ahí! ¡No! ¡A ver ahí! ¡No nos vemos en la vida! ¡Nada más! ¡No está mal! ¡Ven! ¡Ven! Y de Strider no había nada, ¿sí? No, no había nada. A ver, ¿tontos estrellos nos faltan? Para entrar en el castillo. Ah, pues ya lo tenemos efectuado. Antes, o sea, no sé este. Ya para destruir este video. El cierto de los interruptores. Ot. Listo, ahí está. Las asesinas. Vamos a hacer así. Ya sí, perfecto, perfecto, perfecto. No, no, no. Espera, espera, espera. Ahí. Ahí. ¿Qué fue? Oh. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Ahí. Ahí. Ya está. Ahí. 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 ¡Qué bonitas eh! ¡Oh! ¡Efea! ¡Ponte esto! Listo ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Ay! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Esperate! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! Hay de arena! Ustedes regresaron... ¡Todas! ufff ok nos te dan 92 segundos eh pero bueno lo hicimos lo hicimos solamente antes de despedir el video vamos a hacer este pues eh ya este rostro de castillo ya apagate en el sitio o lo hagamos no 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 no